¿Qué tal amigos de las redes sociales? Hoy vamos a hablar de los 5 errores más comunes que cometen muchos compradores de casa al buscar la propiedad perfecta. Error número 1. No contratar a un profesional de bienes raíces cuando estás de 60 a 90 días de comprar tu casa. No contar con un profesional inmobiliario de tiempo completo puede ser una decisión arriesgada. Los agentes inmobiliarios ofrecen una valiosa experiencia con las tendencias más actuales del mercado, estrategias de negociación y navegación y conocimiento de los documentos legales requeridos para una transacción inmobiliaria en California. Error número 2. No obtener una preaprobación para una hipoteca antes de buscar casa. Es importante que te enamores de una propiedad que realmente puedas pagar. Mirar muchas propiedades fuera de tu presupuesto te va a desanimar y hará que tu búsqueda sea menos agradable. Error número 3. No ser flexible para poder encontrar la casa perfecta. La falta de flexibilidad podría detener el proceso de compra. Aunque las preferencias son naturales para cualquier comprador de casa, el no ser flexible puede llevarte a perder muchas oportunidades. Recuerda, ninguna casa es perfecta a no ser de que la estés construyendo tú mismo. Error número 4. Enamorarse demasiado rápido. Enamorarse de una propiedad a primera vista puede nublar el juicio y llevar a decisiones impulsivas. Es esencial que te mantengas súper objetivo. El apego emocional a veces puede llevar a pasar por alto defectos cruciales, pagar más de lo que vale la propiedad o no poder negociar apropiadamente. Error número 5. No hacer inspecciones de la casa una vez que estás bajo contrato. Omitir inspecciones profesionales puede ahorrar tiempo y dinero al principio, pero también resultar en sorpresas costosas mucho más adelante. Las inspecciones te ayudarán a descubrir cualquier problema oculto y a tomar decisiones informadas durante tu proceso de compra. Y recuerda, si estás pensando en comprar tu casa, asegúrate de contactar a nuestro equipo a través de la información que encuentras en la parte baja de este video. Y si quieres más consejos de compra y venta de propiedades, cerciórate de suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.